Bueno, esta es la parte. No, 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 es un auto eléctrico, pero necesita una reacción nuclear para generar 1.21 gigawatts de energía. ¿Qué fue lo que dije? El condensador de flux. Pero necesita una reacción nuclear para generar 1.21 gigawatts de energía. ¡1.21 gigawatts! ¡1.21 gigawatts! ¡Oh, Dios mío! ¡Espere! ¡Qué diablos es un gigawatts! Como BD King, te puedo tocar mi cuerda vocal y quemar tu local. Vine a seducir, la rima drogada gritaba y rogaba, déjame salir. Trae licor, rabo, triunatriz, voy a enseñar a rapear al mandril. Resigue tu líder, mi nivel es grande, mira mi crimen, me llaman Ted Bundy. Por the line online al alma, no hay culpa y karma. Solo mi gran cortocircuito le salva. Por the line online al alma, no hay culpa y karma. Vivir al borde del alí. Llámame jaguar, chalambalam. El tipo salí, vacilaban a palmas. Estilo, mi estilo, vestido de frac. Mi furia de Akira aniquila tu track. Rap, barraptar almas, captar palmas. Dar más armas, plantar larvas. Tú, cerebro, celebro que Sergio diseña una droga del verbo. Uff, detrás de las letras verás mi Taj Mahal Verbal. Tu mástica, mi métrica, asco da. Tu básica rima, yo. Rebono el exceso de sexo, el éxodo de todo aburrimiento. Van sedientos, traje cerveza al desierto. El plan no hay plan, cierto. El rey lagarto puede hacer lo que quiera. Mandará a matar a Piñera, la derecha entera. Nena, lo que quieras y más. Será mi manera lo Frank Sinatra. ¿Quién es papel? Dijo mi psiquiatra. Huele tu imaginación. Le hice cosquillas en la axila, la depresión. Bailan enanos, gitanos y vagos. Negros, albinos y un par de marcianos. Esquizofrénicos y un ermitaño. Afro, chino, latino, americanos. La dueña de casa, discapacitados, borrachos y putas. Chilenos, peruanos, indígenas, pobres y feos. Pulano y mengano, menos pati, maldonado. Por delain, no nain al alma. No hay culpa y karma. Solo mi gran cortocircuito le salva. Por delain, no nain al alma. No hay culpa y karma. Vivir al borde de la línea les falta. Por delain, no nain al alma. No hay culpa y karma. Solo mi gran cortocircuito le salva. Por delain, no nain al alma. No hay culpa y karma. Vivir al borde de la línea les falta. La vida es una balacera, caminas erguido, rodillas en tierra. Mi rima por la pasarela, la tuya se vende como mujerzuela. Mira la herida de guerra, que como medalla el guerrero la lleva. Mi solo de cuerda vocal la lleva. Viajan ridículo, slach, nena. La vida es una balacera, caminas erguido, rodillas en tierra. Mi rima por la pasarela, la tuya se vende como mujerzuela. Mira la herida de guerra que como medalla el guerrero la lleva Vine a educar, enseñar, olvidar Toda la mierda aprendida en la escuela ¿Cómo pude haber sido tan descuidado? 1.21 gigawatts ¿Cómo voy a poder generar tanta energía? Se mueve mejor mi abuela Se mueve mejor mi abuela